Este es tu programa Motivando tu Día, donde te compartiremos reflexiones, temas bíblicos, cultura, entrevistas y mucho más. Aquí encontrarás todo lo que necesitas para llevar tu vida al siguiente nivel. Si estás buscando alcanzar tus metas, superar tus obstáculos y convertirte en la mejor versión de ti, este es el lugar perfecto para ti. Así que no te pierdas Motivando tu Día a través de Neutral FM. Hola amigos, Dios les bendiga a todos. Soy Jessica Leonardo y les doy la bienvenida a su programa Motivando tu Día, aquí a través de Neutral FM. Esperando en el Señor que esto sea de gran bendición para tu vida, que te puedas gozar conmigo y que podamos nosotros cada día más poder nutrirnos a través de la palabra del Señor, que es nuestro mapa de carretera, que es nuestra guía, nuestro sustento y nuestra fortaleza. Y así como estuve hablando en este momento acerca de cómo es la Biblia, qué es la Biblia, quiero en este momento que compartas conmigo un momento, un tiempo para nosotros hablar de la palabra del Señor, que estaremos, que Dios es el Todopoderoso, el que espera, esperamos que nos dirija, que me guíe hacia cada uno de ustedes para que también sean bendecidos con todo lo que el Señor tiene para compartirnos a través de mi voz. Así que te invito a donde quiera que te encuentres, sea que me estés viendo desde YouTube o a través de Facebook, los que están ahí conectados, te invito a que te mantengas en comunión para dar inicio a este programa. Padre Celestial, en este momento te doy las gracias por tu amor, tu bondad, tu fidelidad que les tiende hacia nuestras vidas. Qué bueno, señores, poder saber que contamos contigo, con nuestro Dios, con nuestro Rey, con nuestro sustento y nuestra fortaleza. Gracias, Padre, por este tiempo que vamos a estar compartiendo, hablando de ti, Jesús, que eres lo base, que eres lo primordial en nuestras vidas y en este programa, Señor. Señor, permítenos, Padre, poder tener un corazón receptivo a tu palabra y poder también compartirla con aquellas personas que realmente lo necesitan. Jehová, si en este día te hemos fallado, te pedimos que nos perdones, Señor, y que nosotros podamos ser transformados para algún día ver tu rostro. El contenido de este programa está en tus manos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Damos gracias al Señor por este tiempo que podemos compartir, dando y sabiendo que lo mejor es poder dar de lo que hemos recibido. Y para mí es un placer, un privilegio poder compartir con todos ustedes, señores, este tiempo para hablar de la palabra de Dios, para poder compartirle de esos conocimientos que para la gloria del Señor he adquirido y sé que voy a seguir adquiriendo porque la palabra del Señor realmente nunca la vamos a terminar así como de desglosar porque es realmente amplia. Y vamos a iniciar en este momento con algunas curiosidades que a veces uno dice, oye, pero eso yo no lo sabía, Jessica. Y a veces nos salen con, nos saltan con algo por fuera en alguna persona y nos dice, ven acá, tú sabes esto de la Biblia. Y a veces ni siquiera nos recordamos. Por eso vamos a compartir en este momento algunas curiosidades. Y luego en el tema central vamos a estar hablando más en lleno sobre cada una de esas cosas. Entonces, una de las curiosidades que yo quiero compartir con ustedes es la siguiente. La última palabra de la Biblia, la última palabra que se menciona en la Biblia, es la palabra Amén, como muchos dicen. Amén. Sí, esa es la última palabra que se menciona en la Biblia y si quieres confirmarla puede buscarla en Apocalipsis capítulo 22, versículo 21. Así es, la palabra Amén es la última palabra que se menciona en la Biblia. Que más que puedo compartir con ustedes en el segundo, o la segunda curiosidad bíblica, es que el capítulo que tiene más versículos se encuentra en Salmos 119. El Salmos 119, así es, es el que tiene más, es el capítulo más largo que puedan conocer. Así que vayan verificando ahí, confirmando todo lo que les estoy diciendo porque es así. Y para no dejar eso, digamos que medio chueco en buen dominicano, como mencionamos, ¿cuál es el capítulo más largo? Ahora, el capítulo más corto de la Biblia también se encuentra en Salmos, el cual es el Salmo 117. Simplemente tienen dos capítulos de diferencia. El Salmo 117 tiene el capítulo más corto y el Salmo 119 es el capítulo más largo. Continuamos con las curiosidades bíblicas. ¿Qué más puedo compartirle? Que hay 185 canciones en la Biblia y la mayoría está en el libro de los Salmos. Hay muchas canciones en la Biblia. Y por lo general, nosotros también cuando escuchamos a alguien, decimos que alguien, que un cantante cristiano, que exalta al Señor a través de la música, hay algunos que han tomado de esos Salmos, los han tomado también para delitar al Señor y cantar. Y hay muchas, muchas canciones realmente. La mayoría está en el libro de los Salmos y podemos darnos cuenta. Cuando dice cántico de adoración, cántico, lo dice un poco más abajo, encima del capítulo. Cuando está debajo del encabezado, lo dice. Entonces, vamos a nosotros también a, digamos que a darle hoja a esos Salmos para poder encontrarnos con esas canciones que también nos deleitan y también nos edifican a cada uno de nosotros. Otra curiosidad bíblica que quiero compartir con ustedes es que el capítulo con menos palabras, el capítulo con menos palabras, ¿cuál será eso? Vamos a ver, ¿cuál será eso? Hola, JJ, Dios te bendiga, bienvenido. ¿Cómo estás? El, como dice aquí, el capítulo con menos palabras se encuentra en Tercera de Juan. Y Tercera de Juan se encuentra en el Nuevo Testamento. Ahorita, más adelante, les estaré compartiendo cómo se dividiría la Biblia y mucho más. Y entonces, para ir concluyendo, podemos ver que el hombre más mayor o el más longevo, ¿verdad? Fue este hombre que yo estoy segura, yo estoy segura que todos ustedes se lo saben, porque muchas personas dicen, no, ese hombre es más viejo, ¿qué? Y nada más y nada menos es Matusalén. Este fue el hombre que duró más tiempo viviendo en la tierra. Y murió a la edad de, que diga, él murió, él vivió 969 años. Vivió 969 años, imagínense. Imagínense que a veces uno ve a una persona de 100 años, 105 años, y dice, wow, esa persona ha llegado fuerte. Yo me gustaría llegar a, por lo menos, hasta esa edad. Imagínense a Matusalén. 969 años vivió este hombre. Así que cuando ustedes le digan por ahí, él es más viejo que Matusalén, o ella es más vieja que Matusalén, y ustedes se pueden imaginar que andan por esa edad. Pero sabemos que la mayoría hoy en día no se dura tanto tiempo viviendo. Sería un privilegio, nadie sabe. Vamos a ver cuántas personas pueden durar más tiempo, pero ya hoy en día no se dura tanto como este hombre. Ya para concluir esta parte, estas son solamente algunas curiosidades que les comparto acerca de la Biblia, pero la Biblia tiene innumerables informaciones que nosotros a veces desconocemos. Pero voy a estar dándole más detalles después de esta pausa, porque vamos a hablar, después que regresemos, acerca del libro más completo. Y esa es la Biblia. Venimos en breve. El playlist musical más actualizado, contenido informativo y de actualidad, todo lo que pasa en el mundo del arte y el entretenimiento, lo que te enseña, lo que te entretiene y lo que te motiva, está en Neutral FM. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hola amigos, aquí continuamos en tu programa Motivando tu Día a través de Neutral FM. Jessica Lunaro les hace compañía, así como estuve hablándole a los que ahora se están conectando. Déjenme decirle que vamos a hablar en este momento acerca de la Biblia. La Biblia es la Biblia, sí, la Biblia, y la Biblia es la palabra del Señor. En mis palabras podría decir que es el mapa de carretera, nuestra guía, para nosotros poder saber quién es Dios, cómo podemos agradarle, cómo podemos obedecerle, y al final poder obtener la vida eterna. La Biblia realmente que es un libro, es el libro más completo, ¿sabe por qué? Y viene del griego biblos, donde significa que es un conjunto de libros, y es prácticamente como una biblioteca, podemos decir. La palabra del Señor, aquí la tengo, la Biblia, es un conjunto de libros donde nos habla de todo lo que nosotros necesitamos en la vida. Y les estaré detallando algunas, algunas en específicas más adelante. Y, como podemos ver, la Biblia, la Biblia es nuestro libro más preciado, el libro más completo que nosotros podemos haber encontrado. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia nos habla del pasado, del presente, y aún del futuro. Las cosas que a veces nosotros ni siquiera sabemos que van a pasar, están en la Biblia, están en la palabra del Señor. Y a veces decimos, oye, pero es que los libros de historia y eso, lo escriben después que pasan las cosas. Pero en la Biblia no. La Biblia se escribió en un tiempo donde se pudo determinar lo que había pasado, lo que estaba pasando en el momento, y aún lo que iba a pasar, porque Dios hablaba y le revelaba a sus hijos. Entonces, la Biblia, muchos dirían, oye, pero es que la Biblia es realmente muy amplia. Sí es amplia, pero es perfecta. La Biblia es grande, tiene información que todos nosotros necesitamos en alguna ocasión. Entonces, a través de la Biblia nosotros podemos enamorarnos, podemos conocer al Señor, podemos ver qué le agrada a Dios, lo que no le agrada. Podemos conocer cómo nosotros podemos manejarnos con los demás, qué tenemos que hacer, qué tenemos que evitar para nosotros poder obtener al final la vida eterna. Y a través de la Biblia podemos ver muchísimas historias, historias que nos inspiran, historias que nos han dejado el Señor como ejemplo para nosotros no hacer lo que ellos hicieron. Hay otras que sí nos la ha dejado para nosotros hacer esas cosas que realmente ellos, esas personas han realizado. Y la Biblia realmente es completa. Algo que yo quiero compartir con ustedes es que voy a estar moviéndome principalmente en el versículo, en el versículo 12 del capítulo 4 del libro de Hebreos, donde vamos a ver qué es la palabra de Dios, cuáles cosas la palabra de Dios nos ayuda, cómo nos instruye, cómo nos dirige. Y yo en realidad no voy a terminar hoy hablando de la Biblia, porque la Biblia tiene muchas partes por donde, como dice, mucha tela por donde cortar. Y esperamos que en un próximo programa podamos hablar aún más sobre ella. De hecho, a veces nosotros hasta hacemos debates bíblicos en la iglesia, podemos hacerlo en una escuela, en diferentes lugares, en una casa, porque a través de eso nosotros vamos aprendiendo, vamos conociendo, vamos compartiendo experiencias acerca de lo que hemos tenido con la palabra del Señor. Bueno, y vamos a leer el versículo 12 del capítulo 4 del libro de Hebreos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y descieren los pensamientos y las intenciones del corazón. ¡Wow! Porque yo diría, ¿cómo un libro, este libro, puede hacer todo eso? Sí, puede hacer todo eso, porque yo lo he vivido. Otras personas cercanas a mí también lo han vivido. En especial, aquí dice que es viva y es eficaz, y es eficaz. O sea, es viva, nos da vida, nos redargulle, nos levanta, es eficaz. Va directamente al punto. A veces decimos, ¡ay, Señor, háblame, háblame, háblame! Y comenzamos a buscar aquí, y comenzamos a buscar, a buscar, a buscar. Y cuando nos encontramos, en algún momento determinado, Él abre nuestras vidas. Y muchas veces, ni siquiera nos imaginamos que Dios nos va a hablar, pero vamos a la palabra del Señor, la leemos, y cuando la leemos, nos damos cuenta de que Dios nos está hablando, porque la palabra de Dios es viva, es viva, es eficaz, llega directamente al punto. Y dice aquí también, que es cortante más que espada de dos filos. La palabra de Dios, como una espada, es una espada de dos filos, porque tanto les habla a las personas cuando nosotros la estamos leyendo y la estamos compartiendo con los demás. Tanto Dios permite que nosotros hablemos a ustedes, como también, yo también puedo recibir la palabra del Señor. Porque antes de compartirla con ustedes, en mi caso, en este caso, yo también recibo la palabra de Dios. Es cortante, no es solamente yo decir que no, porque tú te tienes que arrepentir. No, también yo tengo que arrepentirme, también yo tengo que buscar del Señor. Y vemos aquí que la palabra del Señor es eficaz, es viva. Y si tú estás ahí y quieres, entonces, compartir alguna experiencia que te haya pasado con la palabra del Señor, yo te invito a que me escribas en este momento. Los que también están a través de Facebook, también pueden ahí escribir y decir si han tenido alguna experiencia con la palabra de Dios, cerrando aquí el mes de la Biblia, sabiendo que la palabra de Dios es lo más completo, lo más precioso que nosotros podemos recibir, el libro más perfecto que nosotros podemos encontrar. Y como dice aquí, es una espada de doble filo, porque no solamente les habla a ustedes, también me habla a mí, me redargulla a mí. No simplemente decir no, porque tú no puedes juzgar. Tampoco yo puedo decir, oye, yo voy a juzgar. No, no puedo juzgar tampoco, porque es una espada de doble filo. Y vemos también que dice que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Dice aquí, las coyunturas y los tuétanos. La palabra de Dios es tan eficaz, es tan directa, que llega ya al punto directamente. Y muchas veces hasta nos confronta la palabra de Dios. La palabra de Dios nos confronta y nos dice, óyeme, cuando nosotros estamos leyendo la palabra y estamos haciendo algo que a Él no le agrada, que leemos, nos damos cuenta y decimos, wow, pero yo estaba criticando. Y aquí me dice en la Biblia que yo no puedo criticar. Ay, mi madre, a mí que me encanta el chisme. Hay que tener cuidado. Porque la palabra del Señor nos confronta, nos redargulle. La palabra de Dios nos instruye. A veces nosotros ni siquiera sabemos qué vamos a hacer. Y decimos, wow, necesito algo, necesito alguna instrucción de cómo yo puedo proceder a perdonar a mi hermano. ¿Cómo puedo pedir perdón? Pues aquí está el libro perfecto, el libro más completo. Leer la Biblia. Porque cuando leemos la Biblia podemos darnos cuenta también de esas historias que muchas veces van de acuerdo a lo que nosotros muchas veces estamos pasando. Y puede ser que en el momento que la leamos, puede ser también que no sea lo que estamos viviendo en el momento. Pero después nos puede pasar. O puede ser que ya nos haya acontecido. Y cuando la leemos decimos, wow, Dios sabe por qué permitió aquello que yo estuvo y que yo viví. Porque mira cómo dice la Biblia. Entonces en la Biblia hay un sinómero de historia de pasajes donde nosotros recibimos fuerzas. Donde recibimos levantamiento. Donde recibimos restauración. Donde recibimos sanidad. La palabra de Dios es totalmente completa. Y como estamos hablando acerca de la Biblia, quiero comentarles que la Biblia tiene 66 libros. Ahora tiene 66 libros. Y dice aquí que fueron los libros que se reconocieron realmente, que fueron inspirados por Dios. Y dice aquí que la Biblia tiene 66 libros. Y está dividida en dos partes. Mucha es, podemos decir que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento se vivía bajo la ley. Y a partir del Nuevo Testamento, se comenzó a vivir bajo la gracia. Bajo la misericordia de Dios. Y decimos a veces, ok, con la ley. Porque muchos habrán escuchado de que dice en la Biblia que en el Antiguo Testamento, que cuando una persona decía algo a alguien, iba a pagar con eso mismo. Ojo por ojo, diente por diente. Así era como estaba la Escritura. O sea, estaba escrito de que realmente estaba bajo una ley. Bajo algunos mandatos que tenía que cumplirse. Pero cuando llega Jesús en el Nuevo Testamento, Él complementa. Y cuando antes te decía que tú no podías, tú matabas. O que si matabas, ibas a morir también igual. O que ojo por ojo y diente por diente. Ahora el Señor nos dice, oye, me dice, fulano, si un amigo, un enemigo te hace esto. No le pagues mal por mal. Pero al final, la Biblia sí se complementa. Y como les estuve diciendo, la Biblia está dividida en el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. El Antiguo tiene 39 libros. Y el Nuevo tiene 27 libros. Que los juntos conforman 66 libros. Así es, 66 libros. Y dentro de esos libros podemos encontrar los libros, los primeros cinco libros que se llama Pentateuco. Tenta de cinco. Y fue escrito por Moisés. También podemos ver libros que son históricos. Que menciona la palabra del Señor. Libros poéticos como el libro de los Salmos. Está el proverbio, está el cantar de los cantares. También podemos ver libros que fueron escritos por profetas. Muchos le llaman profetas mayores y otros profetas menores. Pero no es porque uno haya sido mejor que otro. Más grande que otro. Sino por el contenido de los libros. Se le llamaba así. Profetas mayores por la cantidad de contenido que tenía ese libro. Y profetas menores también por la cantidad que muchas veces tenían. Hasta de un capítulo, dos, tres capítulos, etc. Aquellas profetas que fueron también inspirados por Dios. Y del Nuevo Testamento podemos conocer que los primeros cuatro libros se llaman Evangelios. Se llaman Evangelios donde Jesús estuvo ahí presente. Y cada uno de estas personas, de esos autores que fue, realmente la Biblia fue escrita alrededor de cuarenta autores, cuarenta personas que fueron inspiradas por Dios. Que también lo menciona en la palabra de Dios. Fueron inspiradas personas que, realmente, si uno se lleva y dice, oye, pero ¿cómo fue que esta persona normal se escribieron esto? Si ellos no conocen el futuro, no, es que fueron inspiradas por el Espíritu Santo de tal manera que hasta hay promesas que no se han cumplido. Y hay otras que se había dicho con anterioridad que iba a pasar. Y ya está pasando hoy en día. Entonces, una persona en su sano, digamos que en su juicio así, por ser humano, por ser él, no lo haría. No completaría esto. No había escrito todo esto que estas personas escribieron. Y lo escribieron fue porque fueron inspirados por el Señor. ¿Qué más? También están libros históricos. En el Nuevo Testamento hay libros históricos, por igual que un libro de los hechos. Hay cartas que se llaman cartas paulinas, que fueron escritas por el apóstol Pablo, que escribió muchas de esas cartas. Algunas, él estando desde la cárcel, escribía. Y otras, fuegan. Entonces, cada una de esas cartas nos dejan un mensaje. Y por igual, al finalizar, también está el libro profético en el Nuevo Testamento, que habla acerca de ese libro de Apocalipsis. Entonces, podemos ver que en la palabra del Señor nosotros podemos encontrar todo lo que nosotros necesitamos. Como por ejemplo, si nosotros necesitamos algún consejo, algún consejo para la juventud, algún consejo para la mujer, para el hombre. ¿Dónde podemos ir? Podemos ir al libro de Proverbios. Sí, el libro de Proverbios. De tal manera también que este libro fue escrito por Salomón. Y podemos ver que el Rey Salomón escribió más de 3,000 Proverbios. Más de 3,000 Proverbios escribió Salomón, este Rey. Es decir, que en este libro, en este libro de Proverbios, hay un sinnúmero de consejos que tal vez tú estés andando por ahí afuera buscando, buscando, buscando consejo. Y no lo encuentras. Déjame decirte, te invito a que busques la palabra del Señor y busques ahí en Proverbios. Donde vas a encontrar un sinnúmero de consejos que es para la vida, es para nuestra vida personal, para el matrimonio, para los jóvenes, para los adultos, para los niños. Para todo podemos encontrar consejos que nosotros realmente en algún momento determinado lo hemos necesitado. Y cuando vamos a la Biblia, lo podemos encontrar. Yo me he encontrado con consejos que a veces uno dice, wow, digo, Señor, pero cómo debería de proceder en tal razón y tal, de tal manera. Y cuando busco la palabra, cuando busco en Proverbios, encuentro eso que yo estoy necesitando. ¿Qué más podemos ver en la Biblia? Podemos ver también que la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies y es lumbrera a nuestro camino. Así es, es lumbrera a nuestro camino. Lámpara, porque nos dirige, porque nos guía, porque nos ilumina la palabra. A veces estamos tan atribulados, estamos tan cansados, estamos tan agobiados, que no sabemos cómo vamos a salir de la situación. Pero a través de la Biblia, cuando la leemos, cuando buscamos esos pasajes bíblicos, cuando vemos esas historias, esas parábolas que Jesús utilizaba, ¿sabes qué? Nuestra vida se ilumina. Nos iluminamos, nos sentimos bien, nos sentimos fortalecidos, porque el Señor es todopoderoso. Y Él es nuestra guía, nuestra fortaleza. ¿Qué más puedo compartirles? Entonces, si ustedes, antes de pasar a esta parte aquí, si quieres confirmar esta parte que dice, lámpara, esa es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, pueden buscar en Salmo 119, 105. Recordándoles que anteriormente había mencionado que el Salmo 119 es el capítulo más largo de la Biblia. ¿Qué más podemos ver aquí? Podemos ver que cuando, a veces uno dice, wow, ¿y cómo este joven puede buscar al Señor? ¿Cómo esta persona puede acercarse a Cristo? También tenemos esas instrucciones en la Biblia. ¿Con qué puede el hombre limpiar su camino? ¿Con qué el hombre, el joven, la joven puede venir a los pies del Señor? ¿Con qué puede limpiar su corazón? ¿Con qué puede limpiarlo? Podemos limpiarlo con la Biblia, con la palabra del Señor. Y esto también, en este pasaje, este pasaje también lo dice en Salmo 119, 9. Dice, ¿con qué el joven limpiará su camino? ¿Con qué el joven limpiará su corazón, su vida? ¿Sabe qué? Con guardar la palabra de Dios. Cuando la guardamos, cuando la atesoramos, cuando la ponemos en práctica, nos damos cuenta de que nuestra vida puede tener sentido, que nuestra vida es transformada. Pero si nosotros nos dejamos convencer por la palabra, bien, porque el Señor pone de su parte y nos deja su palabra ahí escrita, pero también nosotros tenemos que poner de nuestra parte, ¿verdad? Así es. ¿Qué más podemos ver en la palabra del Señor? En la palabra del Señor, podemos ver que la palabra del Señor permanece para siempre. Así es. La palabra de Dios permanece para siempre. Entonces decimos, Señor, pero es que pasó esto, han venido personas, han venido falsos maestros y pasan. Pero ¿sabe qué? Pasa el cielo, pasa la tierra, pasará. Pasarán muchas cosas, pero ¿sabes qué? La palabra de Dios permanece para siempre. Permanece para siempre la palabra del Señor. Es decir, que lo que Dios dejó en su palabra, lo que dejó escrito, eso que no se ha cumplido, se va a cumplir. Esas promesas que Dios te ha hecho, déjame decirte, Dios la va a cumplir en tu vida, la va a cumplir en mi vida. ¿Sabe por qué? Porque Dios es fiel, Dios es justo, Dios es verdadero, Dios es grande. Y para Dios nada es imposible. Lo dice en la Biblia también. Ven, que la palabra del Señor es el libro más completo. Es lo que realmente nosotros necesitamos para llenar nuestras vidas, para ser saciados de su palabra. Es la palabra de Dios, la que nos instruye, la que nos dirige, la que nos guía. Ella es nuestro mapa de carretera, nuestro ayudador y nuestra fortaleza, la que nos ayuda a poder conocer a Jesús y acercarnos más a Él. Esa es la palabra del Señor. Permanece para siempre, por encima de lo que pase, por encima de lo que venga. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Más cortante que todo es para doble filo, así como habíamos leído al principio. Y para ir concluyendo, es bueno también resaltar que la palabra de Dios fue escrita en tres idiomas. Uno de esos fue que el Antiguo Testamento se escribió en hebreo, el Nuevo se escribió en griego, y algunas partes de la Biblia se escribieron, algunos pasajes en específico se escribieron en arameño. Así que, esto es lo que yo he querido compartir con ustedes hasta el momento. No voy a continuar porque de verdad que no voy a terminar hoy si continúo, continúo porque son muchas las cosas que podemos encontrar en la palabra del Señor, pero les prometo que más adelante en los próximos programas estaré compartiendo más acerca de este libro tan apreciado, tan hermoso, tan bueno, tan grande, tan poderoso que es la palabra del Señor. Bien, es la palabra de Dios. Así que yo te invito a que donde quiera que te encuentres, busques una Biblia. Si tienes en tu casa, no la dejes ahí llena de polvo. No, 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 no la dejes llena de polvo. Yo te invito a que tú la abras, la busque, busque la palabra del Señor, que es lo más importante, que es nuestro mapa de carretera. Así es, la palabra de Dios para los que se están conectando ahora, como Amparo, Santiago, bienvenidos, Dios le bendiga. Y vamos a leer la palabra de Dios, vamos a dejarnos instruir por ella, porque de verdad que la palabra del Señor lo cambia todo. Para Dios nada es imposible y a través de la palabra podemos recibir restauración, podemos recibir sanidad, podemos recibir milagros. Esto ha sido todo por este momento. Gracias a todos por esta oportunidad que me han dejado de poder llegar a sus hogares, donde quiera que ustedes se encuentren en este momento. Dios les bendiga, Dios les guarde. Gracias por su atención. Jessica Leonardo les hizo compañía y en los controles estuvo el gran Olman. Será hasta nuestro próximo programa. Dios les bendiga y que tengan feliz resto del día.